Eh, es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Ecarim Jungla, chicos. Eh, más de 6 runes en la descripción y me acaban de hacer invade. Y me han matado. Así que eso. Pero bueno, no pasa nada. Eh, ¿qué se ha llevado la kill? Sí, sí. Sí, te tardé a aprovechar ahora. ¿Vas a hacernos el sapete? Es la hostia la kill de este personaje. Bueno, que al principio no he quitado una mierda, pero... Luego con el brillo ya está rotísimo. Bueno, sí, vamos a hacernos esto para subir al nivel 3. No creo que me vaya a robar el red, aunque es probable. Además, si me han hecho invade, lo más seguro que tuvieran esto guardeado. Así que... A lo mejor si me lo... Espérate, me estoy haciendo la mierda esta. Está sucia esta. No es bueno. LOL. Espérate, creí que me lo robaría. Ten cuidado que... Tampoco te pueden quitar mucha vida. Vale, guardia. Y por si acaso no me fío ya de esta Lee Sin. No me fío. Vale, perfecto. Gracias. Vale, te voy a top, eh. Yo creo que podemos hacer algo. No creo que vaquee. Vale, perfecto. Ha pusheado, no ha vaqueado. Vale, y sin el bot. Vamos a por Riven. Vale, perfecto. Y no he gastado fantasmal. Es que digo... Lo uso, lo uso, lo uso. No, no, no. Perfecto. No he gastado fantasmal. ¿Le Sin tenía blue? Ni idea. Vale. Un R. El red que lo tengo. No, no lo tenía, pero viene... Vale, no. Lux no. Perfecto. Este es un poquito arriesgado. Yo sabía lo que es un Lee Sin. Corre, 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 corre. 400. Hija de puta. Me cago en su puta madre. Dios, que asco. Si ahora me pone el... Qué mierda, tío. Qué mierda. Me tenía que haber puesto lo de las exclamaciones al cabrón. Si sabes que está viniendo... PINGUEAME, cabrón, a lo bestia. Pero bueno. Turun, turun, turun. Nos hemos pillado el brillo. Que con esto Juan mete unas hostias machos después de cada... Uy, de puta madre. 149. Te cagas. Toma. Voy a bot, ¿vale? Vale. Vamos, ¿eh? Go. Tío, no me ha dado tiempo ni de charme el escudo. Que asco de... De bot, tío. Vaya. Voy a guardar el drake. Vale, mi blue sale en cincuenta y pico. Bueno, al menos vamos todos. Vamos a usar la Q justo cuando tengamos el brillo activo, ¿vale? Cuando tengamos el brillo desbloqueado, ya sabéis que al usarlo tiene dos CD, sí, uno con cinco de CD. Y si usáis la Q muy rápido, la segunda Q no aprovecha el brillo. Ah, vale. Ahora ya sí. Vale, perfecto. Es que hace un momento, ¿no? Me piro. A menos esa sensación me da. Sí, me voy mejor. Tío, es la hostia de esta skin, tío. Me encanta. Me puto encanta. Vale, a ver. Solo vamos a pillar nos el ítem de jungla, tío. Si fuera muy bien en jungla, a lo mejor me pillaba de primeras, pero no. Vamos a pillar nos el ítem de jungla. Que tampoco es que vaya muy bien. Vale, el blue está... Espérate que no tengo la ulti, tío. Sin ulti... Espérate que me ha costado mi rata y entonces te lo voy. ¡Sí, coño! ¿Qué es que hay gente, tío? Joder, tío. Me queda nada para subir al nivel 6. Con la puta. Joder, mira que es pesado, coño. Mira como que odio a la gente esta. Está todo el puto rato pingueando, tío. Te he pingado que no tengo la ulti. Pues entonces... Oye, encima falla el stun. Ah, por culo. Encima va y falla el stun. Por los cojones. Qué gente, tío. Qué gente, tío. Qué gente. Sí, y ahora... Anda y que te jodan. Anda y que te jodan. Pero eso es falla el stun, gilipollas. No es mi puto problema. Llegas a darle y entro. Si te he dicho que no tenía ulti. Lo mismo te digo, gilipollas. Qué gente, tío. Qué gente, tío. Qué gente. Pero bueno, a esta gente lo mejor es mutearle y ya está. Me hago loco. Mira. Me cago en la madre que jodió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lago? Ya. ¿Ves? Por eso mismo digo... Ahí está. ¡Eh, chicos! No, uso ulti y paso de... Mira. ¡Chicos! 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 Pero... El Baru, el Baru está ahí empanado. Ya veo, ya. Too late. Un poquito tarde, colega. ¡Hostia, Galux! ¡Buah! Ya ha pillado a este. Olvídate. ¡Uf! Mira un mal. Tere, 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 tere! Que no haces nada, tío. Es que desde Viga no me dio un puto pelo, tío. Uf, menos mal que a Viga. Vamos a pillarnos las botas de rapidez, ¿vale, chicos? Eso de cantadísimo. Vale, ahora corremos un huevo. Ya sabí lo que es eso con Eka. Vale, lees sin el mid No, para defender el mid Uh, vamos a por Riven Creo que cabe guardear Pero entro ya, eh Entro por aquí, entro por Río, vale Bueno, mira, está aquí Vale, hay que aprovechar Porque Lissi no tiene una mierda vida Nada, yo me quedo haciendo el blue, eh Vale, tengo esta mierda No, colega Vale Vale, me he puesto donde estaba ella Porque quería darle a la flor roja Y por eso mismo Y se la queda a Teemo En puto serio, tío El puto veneno Toma las mierdas estas Yo creo que no lo hacemos, eh Bueno, está Lissi detrás, creo Ah, no, si está muerto en el coño Tengo la ult, eh En cuanto vea que se intenta japar Ahí está Perfecto Buenísima, tío Buenísima Eh, vale Lissi sigue muerto Pues le robamos el sapete Ya que estamos aquí Why not Sapete es mío, chaval Vale, está bien ¿Dónde podemos? Sí, vamos a aprovechar esto A ver, puse a esta torre, cabrón Eso sí, la Q de este no que mete una mierda, eh Lo que mete se lo sigue después, luego Vale, después de la Q no maximizamos La E, vale Uh, hostias No, que mierda Fuck Corre Vale, detrás de un minion Va a venir Riven Oh, mira Espérate que muere Espérate Puta linda Oh Vámonos Hostia, loco Y Vamos a poner lo que me puso él antes Que no se me olvidará Ahí está Jódete Se la debía Cómemela Vale, a ver Es que me la puso antes el gilipollas Y fue en plan Vale, vale, vale Esta te la guardo Esta te la guardo Ala A tomar por culo Voy a poner el dragón Lo único es Lissi Me lo puedo robar perfectamente Hombre, tú y yo Vamos a hacernos el eneraldo, tío Que con Timo se hace bastante bien Pusha, full Pusha, pusha Cubby para allá Eso sí, quédatelo tú, eh A este Veigar no se lo des Que el cabrón es capaz de venir Para quedarse Es que no me fío de este Veigar, tío Es que no me fío de un puto, pero Ya, es que ahora Es que los de bot están en mí, tío Por eso mismo No sé yo si Buena idea Esto une a Veigar 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 Veigar, coño Bien Ahí La metemos en medio Uy, el miedo Vale, perfecto Vamos a pulsar a esto Vale, voy para allá Voy para allá Sí, venga Vamos a por allá Yo estoy subiendo Nada, nada Vamos a por el heraldo Vale, bien Ha roto La mierda está Ha roto Perfecto Aquí Hostia, mete, tío Qué cabrón, eh Joder, colega Me ha dejado Por, tío Me ha dado pal pelo Sí, su puta madre Cuánto amor Me piro Tío, no, no le voy a hacer nada Vas a pillar un asisto Por el simple hecho De que Ves, con Ekarim Sí que me gusta La poción del cazador No me suelo gusta Con ningún campeón Pero con Ekarim Sí Pero el carmón Con las Qs Y la W Y eso Gasta bastante mana Con las baterías No está mal No está mal Guay Se está quedando el blue Veigar, tío Qué ganas de quitárselo Espérate que muere Contra el blue Joder Muere, muere Muere No, no muere Se lo hace Se lo hace Pues no Hay QA tampoco Va, va, va Sí Puse ahí a full Sí, estoy aquí Así que Tampoco puedo hacer mucho Vale, muy buena Ahí has hecho bien Usándolo Ha estado bastante bien Ay, qué cabrón Le he quitado De la W Digo, a ver si Me la puedo quedar Nada, da igual Da igual No pasa nada No pasa nada Guardate el tiempo Si hay que pushar esto Melón Si es que con el bicho En top Lo tenemos de puta madre Veigar, tío Ve, qué coño está haciendo Veigar Podríamos romper mid, tío Buena, chico ¿Qué está haciendo? Dando vueltas por el blue Joder, me cae la puta Tío Pusamos esto Rompemos mid Y entonces pasa por el blue Una hostia Putimo Ten cuidado, eh, timo Estoy yendo por aquí, eh Voy a por el blue Tú, tú, tú Vete, vete Te va Lux también Yo estoy yendo Ahí está Vámonos No, Lux Cabrona Coño, espérate Que me revienta No, no Vámonos, vámonos Joder Qué alcance tiene la jodida Hija de Fallo Fallo Mola más de la puta risa No Uy De igual Yo como está la Lee Sin Es worth Ya está, ya está Yo feliz Yo feliz Que se joda Joder un poco más Si le tiro para acá ¿Lo habéis visto? Joder, es que meto unas hostias Seleca, tío Y cuando tenga Trinity Va a ser la hostia Ya veréis Vale, perfecto Ya veréis Ya veréis Tío, esta skin es de las mejores Tío Vale, vamos a ir ahora Ahora sí Vamos a ir a ponermole de ceniza Sí, ya vamos a ir full tanque Porque Karim El único item de daño Que necesita es la Trinity Que se puede ir full daño Full daño Sí Y me quita una bestialidad Pero es muchísimo mejor Trinity Y luego ya full tanque Que una sí quita Que te cagas con el brillo Quita muchísimo Tío Espera, espera, espera 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 Se la hijo puta Ok, ok, ok Tienes un cólera mío Vale, vale, vale Te la guardo Esta te la guardo Hostias Joder Va, tío Tío, no me jodas, tío No me jodas Tío, puto Blitz, tío Que asco, tío Fuck Joder, están jugando súper asquerosos ahora Me cago en su... Buah Cuidado, tío No mueren Que suerte aquí Ya Se han quedado nada, eh Se han quedado nada Fuck Vaya partidita Copón Vale, bueno, irá a por ti Así que hay que aprovechar Gracias por la suscripción, Carlos Y gracias por el follow Edmundo Edmundo Mundial Form simulator 100% Es que el puto Timo se pone a pusear Este bien es lo que tienes que hacer con Timo Están todos Si por eso estoy aprovechando Hay que aprovechar, chicos Tú puse ahí, Timo Sigo puseando Sin parar Objetivos y rotaciones, chicos 100% Mira, me envió Golisin Le empujo Y no muere, hijo de... Perfecto Y encima lo mato ya De puta madre Vale, perfecto Usamos la Q por el brillo Más que nada, ¿vale, chicos? No porque le haga daño a la torre Pero sí que por el brillo Le quita un huevo a la torre Vale, perfecto A por tres, sí Putas paredes, ¿eh? Hostia, es lo que ralentiza el chaval Te cagas Está muerto Joder, es que si no es una cosa Es otra macho en mi casa Teléfono, telefonillo Mi hermana gritando también Mi sobrina aquí Entra en la habitación Y no muere Y no muere, tío Y le da al millón Y si, si yo no toca pelotas Solo con este Lissing Porque me tocó ante las pelotas A mí, así que Conmigo no se ha jugado Me cago en todo Tengo ulti, ¿eh? De Teemo Espérate, aguanta, aguanta, aguanta Voy por aquí No, olvídate, ¿no? Vete, vete Porque va a morir No, olvídate, sí El Varus está en verdad O sea, no creí que fueras a entrar, Melon Yo creí que ibas a correr Y justo iba a aparecer yo por aquí De la nada Y se lo íbamos a hacer Pero generalmente Te has dado la vuelta aquí Haber seguido, tío Haberte ido moviendo Y contigo es fácil Esquivar el brazo de Blitz Guay, qué pesado, tío Cabrón Vale, bien Por fin el mole ¿Eres The Last of the Land? Ni una ni otra Soy The West Bueno, espérate No, vamos a hacer una cosa Sí Vamos a ir a por el Sterak Así tenemos más daño Y así lo vamos a stackeando ya El puño de Haurin Tengo ulti, ¿eh, chicos? Podemos iniciar Vale, veiga Uy, me ha pillado Qué cabrón Vamos Ahí está Perfecto Lo moví Vale, perfecto Hostia, esa ulti LOL Esa ulti, niño Que sepáis que yo no soy De escribir en el chat Ni de vacilar Yo nunca hago eso y tal Pero si me vacilan a mí Entonces sí De ahí lo de las interrogaciones Esa mierda Se empezó Lee Sin Tocando las bolas Así que Va, y yo Y todo por intentar salvar Es que soy gilipollas, tío Han pillado a mi Varus Y ha dicho A mi Varus no se le toca Y nada Y lo han mis cojones Nos han dado Estos a los dos Va, te haces a Riven Buena Buenísima Es que puto Timo Cómo toca las bolas, tío Súper divertido el cabrón A ver si lo vuelvo a traer Aunque es que ya lo tengo Más tria 7 Me cago, tío Me divierte tanto ese campeón, tío Que lo sé Más tria 7 en 0,000 Más Sí, de Timo Sí, es el campeón Con el que más skins tengo Me quedan solo dos De todas las que tiene Y sí Voy a intentar conseguir todas ¿Por qué no? Un puto de ojo Lo que mete el Timo Hijo de lo que corro yo Sí Sí, se van Uh, uh Interesante Vale Vale, se está haciendo el sapo Con suerte Entre que se hace el sapo Y va, que a lo mejor le pillo Es que Si tuviera las otras putas No, está en med Va, va rojo Voy a poner esto un poquitín Solo un poquitín Que vienen todos Bueno, venía por mí todos Ahora Vale, bien He pulsado Top Va, voy a intentar seguir pulsando mid ¿Vale? Ya me roba mi farm Aprovechad que estoy yo en top Y pulsad las otras líneas también Vale Vale, estáis todos en bot Aquí, perfecto Perfecto Vale, corre Vale, corre, corre, corre Inibi Inibi Vale, a la mierda Inibi Vale Usamos esto Vamos a jugar con cabeza Y no con la de abajo Tengo ulti, eh, chicos Vale, perfecto Y pillan al enano Me quito yo Te joden Tengo ulti, eh Buah, llega a pillar Ahí Veigar, chaval Es que tampoco quiero meterme Por favor, no tengo mana Va, pues GG Ah, pues no, no tengo ulti No sé por qué coño Decía que tenía ulti Guau, lo que le gustía Lo que se le ha metido A todas las tres ahí Buenas, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado Déis like Dejadmoslo en la caja de comentarios Que os ha parecido el gameplay Y ha estado bastante bien Yo creo que lo hemos jugado bastante bien Y le hemos jodido bastante a Alicina Así que nada Ha sido bueno